que onda carnares bienvenidos a otro gameplay comentado por el gabo yo soy el pinche gabo carnares y estamos jugando grand theft auto online en el modo sobreviviente survival oleada soy como le quieran llamar pero este vamos a explicarles un momento rápidamente de que se trata es como de oleada tienes que sobrevivir a todos los policías que llegan y tienes puedes estar con amigos pero aquí estoy con con un tipo pero está en el techo y lo van a matar ahorita como matar a un güey nada más y lo demás me toca a mí entonces me gustó mucho este este gameplay porque era yo solo contra todos esos güeyes y como pueden ver aquí estoy tratando de matar esos güeyes y me fue bastante bien en esta en este sobreviviente de hecho hice como ocho mil dólares en un solo gameplay y me gustó por eso no es lo bueno que puedes sacar mucho dinero y subes de nivel rápido por ejemplo este güey ya ven que no ha matado nada pero pues no vamos a hablar de él no vamos a hablar del gameplay si se puede se puede levantar armas se puede levantar los chalecos y todo eso está en el piso no pero pues ya verán no esté por ahí nunca que no di muchas vueltas porque eran muchos contra mí de hecho ya lo mataron ahí compañero muerto y nada más me toca a mí solo entonces vamos a vamos a cambiar un poquito porque la neta así se pone medio cabrón y pues sí cambió de tema que loco mes apenas dan 10 11 días de este mes y me lo estoy pasando muy chido porque he ido a varias cosas he hecho varias cositas por ahí fui a una convención de comicon que es de cómics también tuvo bastante chido fuimos a mi novia y fui yo y de hecho fuimos hace un año fuimos los cuatro días ahora son cuatro días pero nada más decidimos ir uno porque ya vimos casi todo y ahorita les explico porque no de hecho si éste hace un año si fuimos a todos fuimos todos los días de las 10 de la mañana no sé cómo las 8 de la noche estuvimos ahí todos los días y estuvo bastante interesante hubo muchos demos estuvo el demo de God of War estuvo cuando iba a salir God of War cuando iba a salir el Wii U este que más demo vimos el de Assassin's Creed vimos varios demos antes de que salieran a la venta esos juegos y este año se me hizo bastante chido pero no hubo tantos juegos de hecho nada más vimos a sleep dogs sleeping dogs vimos vimos un pedazo del juego y nos dejaron jugar tantito de hecho una de las cosas chingonas desde que tenían un playstation y nada más dejaban jugar a cierto tipo a poca gente dejaban entrar porque no querían no sé a lo mejor no lo querían enseñar tanto no sé pero cuando estaban jugando el demo de wild dogs tenían un playstation 4 y nos dimos cuenta todos y de hecho un tipo a un lado de mí le preguntó y nos dejaron jugar dijeron no pues que no sé que no podíamos decirle a nadie según que no podíamos grabar de hecho si no nos dejaban grabar pero si nos dejó bien buena onda el tipo del boot de ubisoft nos dejó jugar un poquito de playstation 4 y bastante chingón el control en el hecho lo pude tener en mis manos y que control tan chingón la neta no le cambiaron mucho pero ya tiene sentido como los botones están organizados como por ejemplo aquí les voy a decir rápidamente voy a abrir mi inventario y voy a sacar dulces porque ven como mi health ya está abajo entonces voy a tratar de comer tantito para que no me maten no es una buena estrategia que les puedo decir regresando al tema de de cómic con este compramos un buen de cosas fuimos una compramos playeras fuimos por unos cuadros de hecho hay un artista muy famoso no fue muy famoso pero pinta bien psicodélico y si luego les paso unas fotos no va a ser un vídeo de esas fotos porque quiero compartir con ustedes el tipo de arte que me gusta me gusta mucho el tipo de arte así como urbano como diabólico no y así como les digo este este año nada más fuimos un día cómic con porque ya lo vimos todo y no está no había muchos paneles este año sinceramente no se me hizo algo muy muy locote no de paneles pero sí sí me divertí de hecho fuimos a al panel de the walking dead y vimos al creador y toda la onda y estuvo chido no no me divertí mucho o sea aunque fue un día nada más pero el día jueves que es fue el primer día de cómic con que fuimos no había mucha gente porque no dejan entrar a tanta gente dejan entrar nada más a profesionales y dejan entrar a vipis y hay gente que compre un boleto pero no hay de un del jueves pero no hay muchos boletos que dejan el jueves entonces no había había demasiado espacio para caminar y había demasiada demasiada este las filas estaban bien bien cortitas podías esperar no sé 15 minutos y te podías meter a jugar algo no de hecho jugué dragon ball z batalla del zeta se llama tuvo chido me gustó está en el playstation 3 de hecho lo voy a comprar yo creo se ve bastante chido ese juego pero de hecho nos dieron una máscara de goku bien chistosa y si lo yo les digo estuvo estuvo bastante chido el cómic con no fuimos también de hecho les dije el otro día fui a un concierto de grand theft auto llegando a hablar del tema y ahí fuimos a hicieron un concierto de de la música de grand theft auto y y vivimos a trevor a michael y al al otro güey nos vimos en persona michael se veía igualito el trevor no se ve tan tan igual pero Porque está joven todavía Y también estuvieron en Comic Con Los vimos pasando, pero había mucha gente Entonces todos querían hablar con ellos Y ya no les pude Tomar foto ni nada Y pues sí, estuvo chido Este fin de semana he estado viendo Un tipo de cositas De hecho este mes me la paso viendo Películas de terror Es una tradición que he tenido desde Como 6, 7 años Y pues Todos los días veo una película de terror O veo un pedazo de ella Y sí, estoy viendo Ayer de hecho vi la película De Chucky La nueva, no sé si la hayan checado O la hayan visto, de hecho me gustó mucho No sé si hayan oído hablar De ella, se llama The Course of Chucky O La Maldición de Chucky O algo así se llama, pero es la nueva película De Chucky, de hecho se me hizo bastante chida Como que Lo hizo menos chistoso Y sí, sí me gustó Me gustó bastante Y por ahí este No quiero hablar mucho más de ella Porque les voy a espolear Pero si la quieren ver Se la recomiendo Se llama El Terror de Chucky Y así está la onda ¿No? De hecho Ahorita he estado jugando Grand Theft Auto He estado con el Con el este Un saludo al pinche Chepin Un saludo al pinche Chapin Y un saludo al pinche Chavo Por ahí A LuisR que me está viendo De seguro Al cabrón No le voy a dejar Dos minutos a este video De más Gracias por avisármela otra vez Este Me dio mucha risa ¿No? Estamos Hemos estado streameando Y estoy preparando Para Halloween Ya próximamente De hecho Ya hice mi traje Va a ser de Play 2 Y Bueno Pues entonces Les dejo más detalles En el próximo video Espero que les haya gustado Aquí me falta el último Y es el pinche Helicóptero Y se los voy a dejar aquí Carnales Cuídense mucho Yo soy el pinche Gavo Los veo para el próximo video Tengan un buen día Y ya saben Suscríbanse O déjenme un like Si les gustó ¿Vale? Bye